Dirigente de las centrales obreras y analistas en el tema social han dicho que la modalidad de empleo por hora aprobada por el gobierno ha resultado ser un total fracaso, por lo que exigen que este sea derogado en el Congreso Nacional. De acuerdo a los trabajadores, el decreto que da vida al trabajo por horas no tuvo los efectos que se anunciaron por parte de los políticos. La ley de empleo por hora vigente desde marzo del 2014 mediante el decreto 354-2013 entró en vigencia tras expirar el Programa Nacional de Empleo por Hora. Aquí hay más dudas que respuestas al señalar que empleadores despiden su personal antiguo y los recontratan para que cumplan jornadas por hora. Hay miles de jóvenes que no tienen un empleo. Son alrededor de 6.000 jóvenes al año en esa situación. Sin embargo, decían que con ese programa de empleo por hora se iba a generar una gran cantidad de los mismos a medio tiempo. Así lo ha dado a conocer el secretario de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras, José Luis Baquedano. La voz popular argumenta que lo mejor es que los mismos diputados deroguen esta ley y le den la oportunidad al pueblo de tener un empleo digno. Para HCH Noticias les informó Mariel Arteaga.